Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez en el amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Antes que llegara, que llegara primavera Pues sabía que traía para mí un nuevo amor Gracias, le iba a hacer un caño pero dije no, me saqué la chucha Pero valió la pena Alguien me agarró el poto por allá afuera Hay una que ya voy a contar ya Le agarraron el concha el pollo